El primer día del reciclaje de Little Rock se acerca, usted puede ser parte de la iniciativa Keep Little Rock Beautiful y el Zoológico de Little Rock. Ellos tienen este evento preparado para todos los residentes de la ciudad. Este evento de reciclaje desde su vehículo será en el estacionamiento S del Zoológico el próximo 30 de marzo en cualquier momento entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía. Se estará aceptando artículos sales como reciclaje de flujo único como botellas y jarras de plástico, cartón, papel, lata de aluminio y acero, bolsa de plástico y otros envases de plástico blando como residuos electrónicos, cualquier cosa que tenga un cable de alimentación excepto refrigeradores y unidades de aire acondicionado de ventana, bicicletas, documentos para triturar, artículos de uso doméstico y textiles. Ese evento es completamente gratis y abierto para todo el público en Little Rock.